Ya sabrás Cuando me alejé De las noches de insomnio y soledad Sentirás Cuando te deje Que mi amor te hace falta Y sufrirás Ya verás Que en esta vida No es lo mismo que llore Que hacer llorar Entonces Cuando me pierda Vas a buscarme Pero ya nunca Nunca Me encontrarás Ya verás Que en esta vida No es lo mismo que llore Que hacer llorar Entonces Cuando me pierda Vas a buscarme Pero ya nunca Nunca Me encontrarás Lo mismo que llorar Lo mismo que llorar Pero ya nunca Vas a buscarme Gracias.